Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV.mx Desde el corazón de la condesa para todo el mundo, ya saben, soy Roberto Yañez Y hoy, bueno, afortunadamente también existen ya las opciones de teatro Muchas, diversas aquí en la ciudad Pero también dirigidas para los peques y para los que tienen alma de peque Entonces, de peque, no de pecado, que conste Entonces, pues resulta que en el corazón de Coyoacán también Se encuentra presentándose un espectáculo en el cual es para toda la familia Y para eso vamos a hablar con Anabel Domínguez Que es productora y directora de la comida de la compañía Haruki Teatro ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por invitarme Oye, gracias por la espera, porque déjenme decirles que hice una antesala Bueno, pero... Estamos muy contentos, qué bueno que nos encontraste Oye, a ver, pláticame de qué estás haciendo Porque ya tengo entendido que tú ya llevas algún tiempo produciendo Y pues ahora estás con esta obra o espectáculo que se llama 16 Bits O Viajes al Puente del Cristal Sí, esta es una obra con mucho cariño que hemos estado preparando Es original de Irán Molina Ajá Ojalá, ojalá y fuera el musical Y fíjate que te quiero comentar Perdón, estoy trabando Este... Que desgraciadamente en muchos de los casos Ya ves que te obligan a ir a la... A escuchar obras de... A ver obras de teatro en la escuela Porque prácticamente es como un negocio ahí entre los maestros Que bueno, está bien que ellos le hagan su lucha Pero desgraciadamente muchas veces no presentan algo que... O el noventa y tantos por ciento presentan algo que no tiene calidad Entonces, obviamente los chavos no quieren saber nada de teatro, ¿verdad? Pues nosotros... O sea, no sé si... Digo, comentamos, pero este... Pero seguramente el tuyo no es eso Pues no, la verdad es que no solamente es un deseo Sino realmente se los cumplimos Y yo creo que fíjate que está padre que también los chicos a veces Aunque sea de manera obligada Puedan acceder al teatro A la... Eso creo que es una labor muy buena de los maestros El asunto es qué les vamos a dar, ¿no? Ah, no, claro Qué les presentamos y qué... Qué tipo de espectáculos podemos darles Exactamente Y a propósito de lo que nuestra obra trata 16 bits Fíjate que es un viaje a través de diferentes temas Sobre todo tiene que ver con los videojuegos Para todos los que les gustan los videojuegos Para todos los que... Pues más bien para todos los que ya... O sea, viene, nace y trae ya ahí su pack de videojuegos Sí, los nativos digitales, ¿no? Ya los nativos digitales Pero para los que no fuimos nativos digitales Yo creo que se pueden identificar igual con 16 bits Porque estamos hablando de esta... Era de oro Esta época en la que los videojuegos como Mario Bros, Zelda Donkey Kong, Pac-Man, Bomberman Ah, déjenme decirles que precisamente la joven que está al lado de Anabel Es la joven actriz Sofía Molina ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien Ah, pues ya, ahorita te entrevistamos a ti Deja a ver que la directora primero se aviente su speech Pues 16 bits les estaba contando Que trata sobre la nostalgia que nos dan estos juegos Pero es un viaje a través de Thea Que es aquí protagonizada por Sofía Thea es una niña que perdió comunicación A partir de un evento muy traumático en su familia Porque su papá se fue Su papá se fue de casa y ella... Se fue por el clásico de los cigarros, ¿no? Vengo y regreso Pues sospechamos en algún momento al principio de la historia Que algo está sucediendo Más adelante lo vamos a revelar ahí mismo en la historia Obviamente para los que vayan, claro Claro, pero Thea, el asunto es que Entra en este shock emocional Y hay muchos niños que lo traducen de diferentes maneras Lo que tradujo Thea con esto fue Que se sentó frente al televisor de los videojuegos Porque son los juegos viejitos que jugaba con su papá Los de 16 bits Y a partir de ahí Ella no se comunica ni con su mamá Ni con el mundo, ¿no? Lo que vamos a ver durante la historia Es este recorrido que hace Thea A un videojuego en su cabeza Con ayuda de la mano de su amigo imaginario Que es un avatar que ella ha diseñado Ok Flick, en este caso Y la lleva a través de un mundo Lóbrego, un tanto oscuro Donde se van a encontrar a los dioses primordiales Y a los seres de pesadilla Que son los del mundo de Lovecraft Ok Ah, mira A un lado a esto además Su mamá Que ha luchado todo el tiempo A propósito de que estamos Celebrando a las mamás Thea tiene una mamá Muchas felicidades a todas las mamás Felicidades A todas las mamás que nos están viendo Antes de saber que es hija Y madre, ¿verdad? Lógicamente Así es, Sofía Sofía es mi hija Entonces me la paso muy bien con ella Y más en este negocio ¿Hace muy padre, Sofía, tener una mamá que es actriz? ¿Sí o no? Sí, sí es muy padre A ver, ¿cómo empezaste en teatro? Porque seguramente Tu mamá ya estaba Te llevaba a los foros Te llevaba a los teatros Sí, pues desde pequeña me la he pasado en los teatros Pero la primera vez que así Cantué en uno de los trabajos de mi mamá Fue en una obra que se llamaba Brigada Roja Ok ¿Y casi cuántos años? Porque estás chiquita Sí, pues ya fue hace tiempo Fue hace como cuatro años más o menos En el que ya Mira, ya sabes que Como mamá uno se los lleva Este, a ensayos A lecturas Corriendo por el teatro Y resulta que alguien te cuidó Ahí atrás de los telones La dejaste encargada Así con un ojo Sí, claro Entre telón y telón, ¿no? Sí, no, por supuesto Oye, y este ¿Y qué fue lo que? A ver, vamos a Sofía ¿Y qué te gustó ahora Para estar en esta reposición Precisamente de lo que son Dieciséis bits O viaje al puente de cristal? Pues me gustó el tema de los videojuegos Que Obviamente tú los juegas Sí Sí, o sea ¿Y si eres así clavadísima? A veces Ajá, sí Y se ve que la mamá también De repente te dice No, pues ya Ponte a hacer otra cosa Oye, y este ¿Y qué puede? ¿Qué es lo que les han Ah, te han dicho los Los chicos O las niñas Que van A ver la obra? Pues Que les gusta mucho Que sí Les gusta Que les emocionó Que pasaron un buen rato Ah, ok Perfecto ¿Y qué tanto te preparaste Para hacer la obra? ¿Te costó trabajo? Pues Más o menos Los ensayos eran cansados Pero al final creo que salió bien todo Sí, ok A ver, vamos a ver a la directora Ok A ver, ¿y cuántos participan? A ver, cuéntanos ¿Cuál es el concepto del espectáculo? Mira, nosotros lo que estamos Como muy Te decía muy Pensando en que Haruki Teatro Pueda hacer espectáculos Que estén dedicados a toda la familia En este caso Tanto el autor Que también actúa En la compañía Que es Iram Molina Pues estamos pensando En que cada vez que vayan ustedes Se encuentren una historia Que en primer lugar Sea de lo más honesta En razón a los creadores Que estamos de este lado Y decirles Esto es lo que nos gusta Son temas Nosotros tocamos mucho Lo que es La soledad Las pérdidas La fantasía La ausencia Las ausencias Pero siempre La carencia Sí, claro Si se va el papá Resulta que muchas veces Te deja con todos los gastos Y con todos los hijos Sí, así es Pero pese a lo Ingrato que pueden sonar Estos temas Realmente lo que les damos Es un tratamiento Siempre divertido Un Drogas Pues Que es un tema Que No las hemos Fíjate que Abordado en nuestros espectáculos Creo que es muy importante Tienes un tema Porque fíjate que está pasando Demasiado Sí, seguro Seguro Pero Si nos enfocamos mucho Por ejemplo En la literatura fantástica Ah, ok Aquí Tenemos una mezcla Bien emocionante De Lovecraft Con Moby Dick Con todos estos Videojuegos De la época Sí De los 90 Que la verdad Es que eran Para los que Tienen más o menos Nuestra edad Sí Pues saben que es un deleite Y que además ahora Las nuevas generaciones Con las consolas Tan avanzadas Que tenemos Pueden Este Seguir Jugándolos Sin ningún problema Ahí está Entonces Oye Y esto se está presentando En dónde Estamos Nosotros en esta segunda temporada La primera la hicimos En el Teatro Helénico Y esta vez estamos En la Titería Que A ver La Titería Coyoacán Está en Vicente Guerrero Número 7 Muy cerca de Avenida México Estamos casi a dos calles De Centenario Que es El centro de Coyoacán El nuevo centro de espectáculos Esto es La Titería Que es un espectáculo Es un teatro De verdad Un foro Que no se lo deben de perder De conocerlo Porque Es único en su clase Todos los niños Pueden ir a disfrutar Ahí talleres de música ¿Qué más Sofi? Pues Cómo aprender a hacer títeres También hay talleres Para niños Muy chiquitos Casi bebés Bebecitos Para que se motiven Que aprendan Y tienen dos foros En el principal Estamos nosotros En estos momentos Los sábados Y los domingos Estamos en una muy breve temporada Sábados y domingos de mayo A las dos de la tarde A las dos de la tarde Perfecto Sí, además Es como Fíjate Para que puedan planear su día Porque Coyoacán Tiene muchas alternativas Más de comida bien rica Y no solo en Coyoacán También en la misma titería Se pueden hacer un millón de cosas Antes o después de que inicie la función Está muy interesante Irse a tomar un cafecito también Además el lugar está bellísimo Estamos justo enfrente de un famoso café de Coyoacán El Jarocho El Jarocho Si se puede mencionar Muy rico Muy rico Y además como de verdad Para que lo planeen Es un espacio bien bonito Y nosotros estamos muy emocionados Nos hemos presentado ya con mucho éxito La verdad En otros lados Bueno, pues haber estado En una garantía Digo No conozco este espacio Pero Me queda claro Que ya haber estado En el Edénico Tuvieron que pasar un Castear Para que Sí, fue nuestra temporada De estreno Pues sí, ahora le van O sea, porque ya Obviamente la competencia Entre los foros ya es importante Y están cuidando mucho La calidad de todo lo que se presenta La calidad de los espectáculos Que se están presentando Entonces Esto solamente Durante esta temporada Sábado y domingo Dos Durante el mes de mayo A las dos de la tarde En la Titería Titería Casa de las marionetas Allá en Coyoacán Y déjame Compartirles a A tu audiencia A todos Que si este Este sábado Este sábado Once Van a festejar Con sus mamás En la taquilla Diciendo Las mamás Si existen Van a tener Si, si existen La chancla Si existe La chancla Existe Pero Si ustedes dicen No la chancla Si no las mamás Si existen Van a tener Pues sí, pero Digo Todos sabemos Los de nuestra generación Lo que Lo que Lo que significaba Una chancla La chancla ¿Verdad Sofía? La chancla Va volando Oye Me parece muy bien Entonces ¿Desde qué edad Pueden ir? Nosotros estamos sugiriendo A partir de 5 años Ha sido muy grata La sorpresa De saber que Tenemos más pequeños ¿No Sofía? En general Se puede Yo en mi opinión Puede ir Todo el público Porque así luego Han llegado niños Más pequeños Pero reaccionan Muy bien Y adolescentes También Si se quedan quietos Yo creo que los niños Es más fácil Que se quedan quietos Que los adolescentes Pues todos son bienvenidos Ya Nada más Si quieren ver La obra adelante Me parece muy bien Entonces vamos a darnos Una escapada Para estar Presenciar este espectáculo Que de entrada Se antoja mucho Porque el concepto Que tiene la compañía ¿No? O sea De presentar un espectáculo Que tenga Una narrativa Que tenga temas Que nos están Este Interesando Obviamente Y también Que tenga esta dinámica De poderse dirigir Hacia todos los Y porque además Fíjate que estamos Tocando un tema Bien importante Donde la familia No es solamente Lo convencional O tradicional Que decimos De que tiene que estar Integrado La familia completa Mamá y papá ¿No? Sino cuando hay un evento Tan fuerte Como es la separación Las familias Aunque quedan En un sentido Divididas Siguen siendo Una unidad Muy importante Entonces El viaje de TEA Para 16 bits Tiene que ver Con conciliar La pérdida De su papá Ir a buscar El por qué Él se ausentó Y a la vez Valorar y reconocer Que tiene una mamá Que está ahí Todavía pendiente Que tiene toda su familia Presente con ella Y que la ayuda Que la motiva Que aún Siente las esperanzas De que le va a ir bien A pesar de lo que pasó Con su papá Eso es muy bueno Entonces Eso Digo ya más En este país Que mucho pasa Que ya tenemos Madres solteras O Padres ausentes Y Pues realmente Son las que sacan Avante a los hijos ¿No? Así es Y la importancia También de como De entender Esos procesos De parte de los niños Darles una herramienta Porque la imaginación También Nos lleva No solamente A ser creativos Sino también Yo creo que A conciliar Nuestros sentimientos Nuestras emociones Y no sé ¿Cómo lo vives tú Sofí? Pues no sé La imaginación Y la fantasía Puede ser un escapa A lo mejor De nuestros problemas Y pues enfrentar Algunas cosas Que tenemos adelante Pero también Darse cuenta De las personas Que nos apoyan Y están ahí Pues le da otro concepto Muy diferente A la imaginación Es cierto Hay que utilizarla Y curiosamente Hay que dejar De repente Las aplicaciones Porque de esa forma Pues Inventarte Y hacer Y descubrir Y una parte De eso es el teatro Curiosamente Curiosamente Que nos da la oportunidad Todavía De que dejemos A un lado El celular Por un momento Y decir Interactuemos Porque si te estoy Hablando a ti A través del escenario Quiere decir Que hay algo De mi entidad Pasar un rato lindo A lo mejor En familia O con amigos O a lo mejor solo Pero Estar así Un rato feliz Alejado De lo que es La tecnología El mundo moderno Que no creo Porque lo más seguro Es que están ahí Este Bueno Documentando Que están Este En ese momento Además La prensa de videojuegos Ahí está Entonces se vale Pero es como Reintegrar Todo eso O sea Todo eso De la imaginación La familia La tecnología Todo en una gran abertura Se vale Porque no estamos peleados No Nunca decimos Ay los videojuegos Son malos Y no deben de estar Son lo mejor del mundo Si Lo sabemos Lo sabemos Oigan Entonces ya estamos Sábado y domingo de mayo A las 2 de la tarde En La Titería En Coyoacán Vamos a ver La obra 16 bits O viaje Al puente de Cristal Ok Hoy pues Ha sido un gusto Que hayan venido acá A la Buena Vida Gracias por la espera De verdad Muchas gracias Gracias a ti Y pues ya los estaremos viendo Este Si porque a mi El teatro me encanta Y hace mucho que no veo teatro Para Para Niños Para niños Entonces yo creo que va a ser Una muy buena experiencia Sobre todo por la Experiencia que ya tienes En Tanto de un lado Como el otro Como actriz Como en medio Porque también es creadora Haces Tec Haces Dramaturgia Y lógicamente ahora también Como productora Que mis respetos Muchas gracias Gracias Los esperamos Si vengan pronto Ahí está Oigan regresamos Estamos aquí en La Buena Vida No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Pero no sé Gracias.